¡Muy buenas amigos y amigas de YouTube! Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Dragon Quest 4, el capítulo de los elegidos. Y en el anterior capítulo hemos atravesado el desierto, pasando por los baños de Serrano. En esa región como que tiene un acento como dominicano, que es lo que hace especial los diálogos de Dragon Quest, que dependiendo de ciertas regiones tienen un acento distinto, algo parecido con la vida real. Y después llegamos a Puerto Umbrío, el cual nos dice que hay un faro que está causando problemas con los barcos, causando hundimientos y todo por decirlo. Y dicen que para qué construir un barco si de todas maneras terminará hundiéndose por culpa de esa luz. Y ahora sí, sin más que decir, nos vamos a ir al faro, pero no sin antes, pero no antes. Ups, me equivoqué de opción. Vamos a teleregresar a los baños de Serrano, porque hay cierto objeto que no he conseguido. Sí, no nos beneficiará mucho, pero por lo menos sacaremos algo de dinero hacia ese objeto. Y bueno, ya que estamos, ¿por qué no venderlo? Sí, ese es el lugar ideal para vender. Vamos a vender el escudo de cuero. Recién conseguido. Y ahora sí, nos vamos... Ups, me equivoqué de botón. Ah, Puerto Umbrío. Hemos notado que muchos, a veces nos equivocamos de botón. Y sin importar en qué consola o si es en un computador, de todas maneras nos equivocamos de botón. Y ahora sí, nos enfrentamos al hombre tigre. Veamos, ¿qué nos saldrá en el tarot de plata? El diablo, el cual le baja la defensa al oponente. Es como la multidebilización. Y mi incendio, y fuera. Como ven, he estado le peleando por fuera de cámara. No a un nivel específico, sino nada más por conseguir dinero. Ahí tenemos los anticiclones. Voy a usar... Vamos a ver qué nos sale esta vez. Veamos. Y es obvio que los Tornados no le hacen ni cosquillas a estos anticiclones. Menos mal que no utilizo los PMs de mina para atacar, sino para curar. Ya que por si en mina posee un ataque sorprendente. Parece que el incendio no les afecta a estos... Aquí un anticiclón muere. Veamos. Si el incendio... Vaya, vaya. Parece que estos anticiclones... Ah, claro. No, como que falló. Voy a atacar. Mina ataca. Mina ataca. Y por el momento no se ha eliminado ningún anticiclón. En estos momentos. Ahora sí. Y parece que Maya ya no va a tener que gastar su magia para atacar. Los casters, por lo general, como que eso, no tienen muy buena... Muy buen poder físico. Pero mira con quién nos encontramos esta vez. Nuestro buen amigo Torneco Talún. Saludos. No sé quiénes sois, pero habéis llegado en el momento oportuno. Yo mismo he venido aquí para encargarme de esa llama amenazadora que brilla en lo alto del paro. Pero estos monstruos son más duros que un fíjilete barato. Y estoy teniendo problemas para llegar arriba. Ya sé que es algo difícil de pedir. Pero ¿podéis tomar el relieve y terminar el trabajo por mí? ¿Por qué no? De verdad, eso es genial. Hasta no hace mucho la luz que había en lo alto del paro era una luz sagrada. Y estoy seguro de que aún queda algunas ascuas de esa luz en algún lado. Es lo único que si necesita para apagar la llama maléfica que los monstruos han encendido allá arriba, pasa con encontrar las ascuas del fuego sagrado. No, así está bien. Ah, creo que no había puesto cuidado antes. Armaduras inquietas y me dolimos cicatrizantes. Voy a ahorrarme los PPN del héroe para el mismo propósito que Mina. Curar. La justicia no es como el PUF. Tiene muy pocas posibilidades de eliminar al enemigo de un golpe. Aún sacrificando las... Todo lo que sería... Experiencia y dinero. Ganado. Bueno. Lo más pesado son los medulismos. Bueno. Como que... Los medulismos son los que curan y... Las armaduras inquietas son las que atacan. Uno fuera. Y más medulismos. Bueno, los medulismos no dan problemas por sí. Por sí mismos. Los medulismos no dan problemas. Pero se curan. Bueno. Se curan y hacen larga la batalla. Y ahora sí. Maya va a encargarse de eliminar a todos. Uno fuera. Y... Mira qué tremendo poder. Un golpe crítico. Y... Parece que ese otro medulismo no quedó afectado. Bueno. Llega el momento de darle el golpe final. Y ganamos. Y veamos qué hay en esos cofres. Sin miente que encuentro. Sin miente que gasto. Veamos. A ver. Me pareció haber visto. Ah, ya. Ya veo. Estaba escondido. DINERO. Perfecto. Y con eso ya hemos terminado de explorar por este piso. Las vísboras crezadas. Cuánta creatividad le pusieron los desarrolladores en diseñar. Cuánta imaginación han echado los diseñadores gráficos del juego para que tengan ese aspecto. Y parece que nos aumentó la fuerza. No puse cuidado por el comentario. Pero bueno. Creo que eso ya. Bueno. De esta manera no hacía falta. Que la fuerza te acompañe. Y... Listo. Una victoria. De parte de nuestros héroes. Vamos a usar la curación. Total. Así para que para no estar en una para evitar estar en un apuro. Voy a ir por este cajón un momento. No había fijado en ese cofre. Y vamos por el cofre. Primero que todo. Una mili medalla. En un futuro... Como dije antes... En un futuro veremos para que sirve. Aquí arriba hay un cofre. Un frasco de agua mágica. Lo voy a conservar por si acaso. Lo necesito en un futuro. Más que todo, sobre todo en las batallas finales. Queda un cofre por conseguir. Ah, claro. Debería dar la vuelta para ir por el cofre. Ahí tenemos. Cofre. Y una simiente de fuerza. Simiente que encuentro. Simiente que gasto. Ahí podemos caer. Así que hay que poner mucho cuidado. Vaya, vaya. Ahí tenemos un demonio. Ey, ¿dónde está Torneco? ¿Dónde está Torneco? Me han dicho que iba a venir. Así que he estado aquí tumbado esperándote. Iba a saltar sobre él y a machacarle los sesos. Ya veo. Se ha asustado y ha salido por piernas. ¿Eh? Bueno. Vale. No tengo nada contra vosotros. Es Torneco el que me interesa. Hasta la vista. Terzotas. Y el mini diablo. Vaya, vaya. Más tanto de no nace. Y se toteó la cabeza. Ay, qué dolor de cabeza. Bueno. ¿Qué esperabas? No es muy listo de su parte usar el teleregreso en una masforra. No es muy inteligente su parte. Ahí está. Es para salir. Cofre para mí. Un bulbo solar. No es bien. Nos viene bien si el enemigo nos paraliza. Otro cofre. Una ballesta de caza. A estas alturas no nos sirve para nada. Aquí no hay nada. Y un poco de fuego sagrado. La clave para poner el paro. Voy a explorar todos los caminos posibles para encontrar, por si encontramos algún objeto. Y parece que no es el caso. Los esqueletos de espadachines. Veamos qué nos sale esta vez. La luna. La luna puede causar alucinaciones al enemigo. Mi incendio. Y uno fuera. Oh oh. Más ya están las últimas. Pero, logramos vencer a estos dos lados de esqueleto. O esqueletos de espadachines. Y listo. Y ya. Vámonos. Por lo visto, parece que Maya tiene muy escasos puntos de salud. Y conseguimos una tiada de oro. La podríamos necesitar en un futuro. Y listo. ¿Listos o no? Allá vamos. Es el momento de la batalla contra el jefe. Ja, ja, ja. Arde. Arde. Llama oscura. Arde. Y haz. Sofra. A todos los barcos de los estúpidos manos. Ja, 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 ja. ¿Quiénes son? Vaya, vaya. Llegó el momento de derrotar a esos bichos. Ja, 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 ja. Estúpidos. Humanos estúpidos. Venid hasta aquí. Más combustible para las llamas de las tinieblas. Os lanzaremos al fuego. Y os veremos arder. Ja, ja, ja. Eso es lo que van a creer. Y listo. Dos lanzallamas y un tigretón. Vamos a hacerle focus al lanzallamas. Y que Maya va a atacar. No, va a causarle debilitación al lanzallamas. Tarot de plata. Ya saben por qué. Un mini incendio. Juanchito. Bueno, es un atacante pasivo. Así que... ¿Qué se podría esperar? Funcionó en la luna. Y a bajarle la defensa. Vamos a bajarle la defensa a cada uno de los enemigos. Oh. Vaya, vaya. Mala suerte. Mala suerte. Mala suerte. Porque nos... Nos hubiera venido bien... Un turno para... Para atacar o para curar. Para curar a Maya. Pero bueno. Uy. Y acabaron con Maya. Vaya. Si no fuera por ese grito... Si no fuera por ese grito... Hubiéramos ganado. Por desgracia no tenemos nada para resucitar. Vamos a atacar. Y... Luego no tenemos nada para curar. Veamos. Ups. Espero no haberme equivocado. Vamos a atacar. Y listo. Le causamos un poco de daño. Vaya, vaya. Ese tigretón va a ser un problema. Si no fuera por ese grito intimidatorio... Como que... Maya hubiera quedado viva. Pero bueno. Una pena. Vamos a hacerle focus. A lanzar llamas. Ya saben. Los minions primero. Los minions primero. Y luego el jefe. En cuestión. Ese grito intimidatorio es un problema. Una fuerza impresionante. Más el rito intimidatorio. Una combinación de problemas. Eso es lo que hay. Semi curación. Y listo. Semi curación. Vaya, vaya. Creo que será... Como que cuestión de suerte. Estas batallas son cuestión de suerte. Voy a curar a... Wanchito. Con el turno de Mina. Una lástima lo de Maya. Pero bueno. Y listo. Y listo. Y listo. Causaba... Causaba... Solamente... Afectaba un turno. Parece que me equivoqué. Y se van a curar. Esta base va para largo. Y un crítico. Y con ese crítico. Conseguimos la victoria. Aunque Mina... Aunque Maya no haya ganado experiencia. Una pena. Y más encima hemos... Aprendimos la telehuida. A telehuir se ha dicho. Pero no sin antes. Poner el feco sagrado. Que disipa las tinieblas. Y listo. Adiós a la oscuridad del faro. Faros. Y hola a la luz. Que guiará a los barcos. En ese dicho faro. Y ahora sí. Vamos a... Salir de aquí. Con la telehuida. Y de paso. Vamos a usar. El teleregreso. A Puerto Umbrío. Y lo vamos a dejar por ahí. Si les gustó. No duden en darle. Un like. Suscribirse si todavía no lo están. Activar la campanita. Para recibir las notificaciones. Y por qué no. Compartir el video con sus amigos. Eso es todo amigos. Aquí Mr. Jonathan. Y nos vemos. La próxima. Hasta luego. a la próxima. No. No.